Muy buenas tardes, un día más volvemos a hablar de temperaturas desorbitadas para la época del año en buena parte de España. Rebasamos los 20 grados para la época del año, situación que va a ir a más con el comienzo de la semana. De hecho vean este mapa de temperatura que les hemos preparado con esa previsión de temperaturas que a día de hoy superan los 20 grados. Fíjense cómo superamos o alcanzamos ese valor en el sur, en el Mediterráneo, también en el norte, por supuesto rebasándolo con creces en Canarias. Para mañana vean cómo esos valores de 20 grados también comienzan a extenderse a otras zonas de la mitad sur del Valle del Ebro. Siguen aún elevadas en el norte, en Baleares y también lo mismo en el archipiélago canario. Parece ya que el martes comenzarían a descender esas temperaturas y ya esos valores por encima de los 20 grados quedan concentrados básicamente en Andalucía. Y también en el archipiélago canario. Seguimos bajo la influencia de esa cuña anticiclónica que además viene acompañada de aire cálido africano que por un lado evita el que los frentes y las borrascas puedan atravesar España. Y que por otro provoca el que las temperaturas tanto nocturnas, porque han sido cálidas de esta pasada madrugada de nuevo, como diurnas, sean mucho más elevadas de lo que sería normal para pleno invierno. Para el arranque del mes de febrero. Mañana de nuevo jornada tranquila, estable, marcada por las altas presiones. Nuevas nieblas de nuevo volverán a apreciarse en puntos del interior peninsular, tendiendo a levantar conforme al avance en las horas. Y por la mañana veremos nubosidad de tipo alta afectando a buena parte de la península de Baleares y mayor consecuencia. Sigue el viento fuerte en costas gallegas y la calima que continúa intensificándose para la jornada de mañana en todo el archipiélago. Gana de temperaturas, aún esta próxima noche prácticamente sin heladas. El día volverá a ser cálido, incluso caluroso en muchos puntos del país. Vean 21 grados, por ejemplo, en Badajoz, en Cáceres, 21 grados en Salamanca, 20 en Ávila, normal para la época del año y así que seguiremos al menos unas cuantas jornadas más. Volvemos esta noche. Muy buenas tardes, arrancamos el mes de febrero y lo hacemos con un tiempo en general primaveral. Aún hoy tenemos algunas a los 24, los 28, por ejemplo, en el sur de la isla de Tenerife. Vean qué es lo que va a suceder en los próximos días. Seguiremos con altas temperaturas en prácticamente toda España para la época del año. Aquí tenemos un mapa que les hemos preparado con esas temperaturas que previsiblemente hoy superan los 20 grados de máxima concentrados en el sur, en Mediterráneo, en Canarias. Vean cómo para mañana los valores de 20 grados siguen extendiéndose a muchas zonas ya del tercio sur peninsular, aún permanecen también en el norte, comienzan a aparecer valores que rondan los 20 y para comienzos de semana situación que va a más. Siguen aumentando las temperaturas y seguiremos igualando o superando los 20 grados en amplias zonas de España. Sin duda valores muy elevados para la época del año. ¿Qué es lo que va a pasar y qué es lo que está pasando? Por un lado, ese frente que ha dejado sin estiridad en el centro, en el norte, aún esta tarde algunas lluvias débiles en áreas del extremo norte, del noroeste peninsular, pero vean cómo ya se intuye de nuevo una dorsal anticiclónica que va a impedir el que los frentes y la borrasca puedan aproximarse a Canarias y que además con esos vientos de componente sur que la acompañan va a hacer que las temperaturas aumenten en prácticamente toda España. Para mañana situación de tiempo estable, ya sin precipitaciones, algunas débiles a primeras horas que no descartamos hacia el noroeste de Galicia, pero en cualquier caso volveremos a arrancar la jornada con bancos de nieblas, con nubosidad baja en puntos del interior peninsular, nubes de tipo alto en el resto de la península, en el Mediterráneo, en Baleares y Calima, de nuevo acentuándose para mañana en el archipiélago canario, con temperaturas tanto nocturnas como diurnas en claro aumento en todo el país, máximas para mañana, 22 por ejemplo en Oviedo, siguen 25 a orillas del Mediterráneo, también en el archipiélago canario, permanecen algo más suaves, incluso les sienten algún que otro grado en el interior donde la nubosidad baja permanecerá durante buena parte, del día, pero sin duda nos enfrentamos de España, que pasen una feliz tarde, nos vemos esta noche con mucho más, les esperamos. Muy buenas tardes, estamos ya inmersos en un duro temporal que tendrá su punto álgido en la jornada de mañana, afectando a toda España. Habían dicho ya las rachas de viento tan importantes que se han registrado en lo que llamamos de jornada, por encima de los 130 km hora en costas de la provincia de Coruña, La Rioja también por encima de los 100 km hora, por encima de los 80 km hora en amplias zonas del interior y del norte peninsular, situación que va a ir a más con el paso de las horas. De hecho ya para la tarde de hoy vemos niveles de aviso color naranja activos por viento en amplias zonas de Castilla y León, de la Comunidad de Madrid, del norte, de Extremadura, con esas rachas que aumentarán sobrepasando los 100 km hora, olas de hasta 6 metros de altura, ya de hecho hasta ahora comienzan a rondar los 7 metros de altura, y con precipitaciones intensificándose por la noche. Pero vean qué sucede mañana, menudo panorama, toda España estarán avisos, salvo Canarias, por viento muy fuerte, por oleaje en la jornada de mañana, nivel naranja en buena parte de España, rachas por encima de los 100 km hora, y a estos avisos además también mañana le sumamos los que aparezcan por nevadas y por lluvias, y esperamos de hecho nevadas copiosas importantes en zonas del Sistema Central, Cordillera Cantábrica, en zonas de la Iberica y también especialmente es el nivel naranja en áreas del Pirineo Aragonés, donde podrían acumularse más de 20 centímetros de espesor, y todo ello con una cota que en la jornada de mañana irá cayendo hasta rondar los 600 metros en zonas del norte peninsular. Sí, llega marzo y llega el tiempo de invierno a prácticamente todo el país. Hoy tenemos la jornada marcada por el PAS, un primer sistema frontal que ha dejado ya precipitaciones, esas rachas de viento tan importantes, soleaje, y a la espera estamos de un segundo frente muy activo, asociado también a una profunda borrasca que va a dejar esas complicaciones ya a partir de esta próxima noche. Precaución, precipitaciones fuertes, importantes, persistentes, en buena parte de Galicia, la vertiente atlántica para mañana se extenderán a gran parte del país, serán incluso de forma también importante, intensa, en áreas pirinaicas, esa cota de nieve quedando en unos 600 metros en áreas del norte, incluso 800 en los Pirineos, rondando los mil en zonas del centro peninsular, y en principio no las esperamos a orillas del Mediterráneo ni tampoco en Canarias. Ojo al viento, va a ser muy fuerte en prácticamente toda España, muchísima precaución también en zonas elevadas del interior peninsular, en zonas de costa, como pueden comprobar, panorama muy complicado, con lluvias, con nevadas, con oleaje, y con temperaturas que para mañana también siguen descendiendo, sobre todo notaremos ese descenso térmico importante en la mitad norte, permanecen elevadas a orillas del Mediterráneo, en el sur y también en Canarias.